¿Qué es la reunión de la OJES? Es una ruta para poder enfocar el tema de manera permanente y se ha definido, entre otras cosas, que este domingo 21 y el domingo 28 se va a hacer recojo de inservibles para poder comunicar a la población las estrategias de sensibilización, de apoyo. Muchas instituciones tienen que participar acá para que esto se haga de manera expeditiva y con resultados. Hasta la fecha hay 480 casos de dengue en la semana que corresponde y eso preocupa. No preocupa porque está metido con el tema del COVID y si no actuamos de manera efectiva, estas cifras van a aumentar. Yo espero que a partir de la jornada que se va a hacer este domingo y el domingo 28, además del formato de sensibilización e involucramiento de varias instituciones, pedimos a los medios de comunicación una presencia estratégica. Mucho depende del lado de la sensibilización que parte de la comunicación para que la gente entienda su responsabilidad y en ese sentido creo que los medios de comunicación, a través de sus propietarios y estos a través de sus áreas, realmente comuniquen de manera permanente y como compromiso social que les corresponde para hacer saber precisamente de esta actividad y de las otras actividades. Alcalde, también se está viendo la mayor participación de los entes representativos de los municipios provinciales, distritales, en este caso de la Banda de Circaio, Morales y Tarapoto. ¿Los demás distritos no están involucrados acá? Por ahora, los estamos involucrando a las áreas donde hay la mayor incidencia y lo bueno de la participación de las municipalidades involucradas es que están metidos todos ahora, están desde el área de desarrollo social, las unidades de residuos sólidos, el área de recursos naturales, porque nos involucramos todos y de esa manera logramos un trabajo mucho más sostenido. La idea es la sostenibilidad de las acciones, o sea, si bien es cierto que hay un calendario de reuniones y de acciones, no sería nada beneficioso si es que no se sostiene con la participación de todos los entes. Hay experiencias importantes que tenemos que replicar, la Banda tiene un importante trabajo ya de organización, nosotros tenemos organizaciones sociales también que están esperando la oportunidad para capacitarlos y ser agentes importantes en el trabajo social para que las actividades realmente se hagan efectivas este 21 y este 28 de febrero. Acá, muchas gracias.